¿Por qué no nacimos? ¿Dónde no hay que comer? ¿Cuánto fue? Preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos guinan como los huevones. ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Y un saludo muy, pero muy especial para Yasko, la vieja de Dimitri García, el cual está pidiendo que ya no se enoje con él. Mira, Yasko, vieja de Dimitri, los hombres somos muy güeyes, siempre la andamos calabaceando. Pero ya me dijo Dimitri que tiene un regalo muy pinche especial para ti, muy bonito, muy caro y que tú hace mucho tiempo quieres. Así que, perdónalo y tú también, Dimitri, no la estás calabaceando tanto, no chingues. Simón, ok, cumplido esto, vamos a iniciar con el video de hoy. Bueno, les mitoteo porque ya saben que me gustan ching, buen mitote. Resulta y resalta que sí puedo tener broncas con la cuenta, se siguen mostrando las fotos y nombres de esas personas que comentan y que yo los tomo para temas de crítica. Pero en fin, a este cotorrón ya saben quién es, güey. Si es que vieron el video anterior respondiendo comentarios, es el poco querido Brucey Puñetasli, que ya se enojó, diciéndome que le falté el respeto mostrando su foto, su nombre. Que también le falté el respeto a su novio Jorjito, que él sostiene que Jorjito sigue siendo el primero. Ok, güey, perfecto, más que establecido ese punto. Pero también nos dice en el comentario que él sigue siendo el único. Y ya no, güey, no manches, güey, hay un kilo, güey, hay un poño, más diario salen tres, cuatro canales similares, güey, igualitos, todos, los mismos videos, todos nos queremos un chingo. Somos una comunidad, güey, te guste o no. Es más, hasta mi nana tiene pensado hacer un canal, güey. Ya tiene el nombre, ya les vamos, ahí luego les mitoteo bien cómo está el asunto. Mi nana va a hacer un canal y se va a llamar La Ramona Fernández. Así que no friegues. Y pues a mí dime lo que quieras, güey. Igual les comento, ya me despedí de él, le dije puñetón, lo siento, pero ya no voy a responderte, güey, en el canal de los comentarios. Estás bien cotorro y solo me usas cuando te enojas con Jorjito o el cuadrada, al que también amas. Y así no jalo, güey, la neta, güey. Entonces, ¿cómo te vuelvo a decir? A mí dime lo que quieras. Tú eres la rana del canal. Pero a los suscriptores no tienes el derecho a faltarle ese respeto de esa manera. Y más diciéndole borrellitos, cuando tú solo eres y serás la mascota faldera de Jorjis. Y próximamente vas a ser la mascota hasta de mi nana, güey, la Ramona Fernández. Bueno, aquí tenemos al clásico amiguero, al clásico social, al que dice que conoce a todo mundo y que todo mundo lo conoce, güey. Este güey hasta Tano dice que conoce. Bien, él y sus compas dicen que nosotros los mexicanos les caemos mal, güey, que son muy arrogantes. Que nos creemos Brasil, güey, Argentina. Y yo, pues, no, te la volaste, güey. Ni con las finales que le hemos ganado a Brasil, güey, nos creemos. Al contrario. Vemos la supremacía siempre de estos dos países. ¿Que hemos ido a un puño de mundiales? Sí, güey, y exacto. No hemos pasado ese quinto partido. Pero de 1994 al 2018, solamente Brasil y México han pasado siempre la primera fase de grupos. Y eso, ¿para qué sirve? Podrás decírmelo, pues, para nada, güey, la neta. Pero, pues, te lo recuerdo. Y preguntarte a su vez, ya que andamos por ahí, en casi 100 años, como dices tú, ¿a cuántos mundiales ha ido tu país? Aquí tenemos a este cotorrón. Dice que no nos cambiemos de zona, que no nos conviene porque vamos a perder todo y vamos a salir violados. Ok, de entrada, qué chingón, güey, que esta criaturita, el señor, se preocupe por México. Y que quiere lo mejor para los mexicanos, güey. Y dice que la CONCACAF nomás nos sirve para alimentarnos el ego. Güey, si has visto las elecciones, que estamos en la CONCACAF, ¿verdad? ¿Cuál maldito ego se nos va a elevar, güey, si se gana aquí? Hay que investigar primero, antes de hablar. Y con eso también me refiero a lo que dices que Estados Unidos ya igualó a México. ¿En qué, güey? ¿En qué, mamón? ¿En vender más tacos al pastor o algo así? Porque tienen menos Copa Oro, güey. No hay unas confederaciones, no hay olímpicos, no hay mundiales o 17. Van a pasar años y 10 divorcios tuyos para siquiera ganen una confederación. Aquí tenemos a este compa que se autonombró Zeus. Lo cual significa, según la mitología griega, jefe de todos los dioses. No pinches mames. Dice que nadie me los saludos y pues la neta, güey, no te imaginas, chingao minitoy. ¿Cuántos saludos me piden diarios, güey? Que si pasara todos, me iba a llevar un video completo. Pero es más, hinchiseos, un saludo para ti, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para los vecinos. ¿Sí? Ya que andamos por aquí. Pues, acepta que tenemos los mejores estadios, pero dice que no tenemos calidad. Y este compa es de Guatemala. Y, pues, bueno, está bien, güey, lo que tú digas. Por cierto, México no anda en pony, güey. Es más, no anda en borro. Anda en un pegazo empoderado obteniendo logros. Y no siempre resultados, güey. Este cotorro, Catracho, porque así nos pone en el comentario, ¿no?, que es Catracho. Dice que ellos y los ticos tienen más historia que Estados Unidos. ¿En qué, güey? ¿En qué? Son las afirmaciones que yo, la neta, no entiendo, güey. ¿Historia en qué? Es más, si alguien me responde esa pregunta, le mando cuatro promos de Loxo y le mando a mi Lucrecia, güey. Porque por números ya les demostré que no están ni cerca de hacer historia. Y ojo, hacer historia no es un astecaso. Hacer historia no es quebrar a un jugador. No es jugar un quinto partido. Sí, son títulos, papá, copas, medalla. Eso, eso es lo que queremos ver. Eso es hacer historia. No, pues ya hay que tener cuidado. Ya son potencia porque calificaron a un mundial de futsal a un mundial que en México en los 2000 ya ganó. Y adivina quién, güey. A Brasil. Ah, pero como somos un kilo de habitantes y estadios donde los servicios están al corriente, como la luz y el agua, pues no valen, ¿verdad? Así que, truches, güey. Abusados todos. Porque la selección tica de fútbol sala calificó al mundial. Aún no va, pero ya es potencia mundial. No, ya en serio. Muchas felicidades, chicos. De verdad. Y lo digo en serio, eh. No, no es cercano. No, los felicito. Espero que les vaya bien. Muchísima suerte. Y esperemos que levanten un título. Y es neta, eh. No estoy jugando, güey. Bueno, este compadre está medio encaramado, güey. Dice que en la CONCACAF hay muchos, que hay varios clásicos. Que en México, como también lo hay, que hay un chingo, dice. Pues entonces en la CONCACAF también debe de haber. Hágame el favor. El único clásico es México contra Estados Unidos. Nada más. Nadie. Y te lo digo en serio. Nadie ve a los demás como un clásico fuera contra Estados Unidos. Los demás partidos son de trámite o son de morbo, como quieras verlo. Igual la historia ya está escrita. Y fuera de esos dos países hasta el día de hoy, ustedes no son partícipes de este libro llamado Los ganadores de la Copa Oro. Este caso ya sí es triste, morro. Ya la neta. Esta persona que de entrada no es mujer, eh. Y de salida no es argentina. Es más, ni siquiera es de Centroamérica. Toda la semana los videos y comentarios se estuvo metiendo, güey. Dice que insultar o más bien eso pretendía ser. Es de México. Yo tengo la manera de poder checar ciertas cuentas de algunas personas. Y son muchas, güey. No tienen ni idea de los mexicanos, güey. Que se hacen pasar por sudamericanos y centroamericanos. Y saca de onda. Darte cuenta que en tu propio país, como este individuo, pues se pasen con ese tipo de comentarios, güey. A mí no me gustan. Por eso es que me atrevo a checarlos, güey. Y este, este personaje, no nomás en este canal. Se estuvo metiendo en varios videos. Y echando y diciendo que Argentina. Y ni siquiera tanto checaron. Nomás es cuestión de leer sus comentarios. Ahí te das cuenta de dónde es, pues. Pero, pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Toda la semana anduvo así. Este. Y es alguien que le encantan las promos de las caguamas del Oxxo. Y, pues bueno. Ya le quitamos la estafeta del puñetas de la semana a Bruce Lee. Y se la pasamos el trofeo rana a este individuo, güey. Ni pedo, güey. Ni modo. Así están las cosas. Qué chingados le vamos a hacer, güey. ¿Está bien? Bueno. Que mi México siga con su brillo. Que sea esa luciérnaga. Total. Siempre va a haber ranas que necesitan comer. Muy bien, morros. Pues ahí quedamos con el video de hoy. Los que siguen el canal saben que los sábados cuando contestamos comentarios. Pero no. Esa semana sí anduve un poquito ahí de papá Luchón 4x4 guerrero. Inquebrantable y la chingada. Entonces, ahí cumplimos con el error de par. ¿Sí? Entonces, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Darle a compartir en la caja de descripción. Estaré dejando el enlace de mi otro canal. Y antes que nada. Y antes de despedirnos. Muchas, pero muchas felicidades a todas las mamás. ¿Sí? Espero que les hayan pasado bien hoy en su día. Que ha habido muchos regalos. Y sobre todo, acompañados todos de varias, pero varias promos de Loxo. Dicho esto. Vamos a pegar gallo. Arremorros, pues. ¡Nosotros. ¿Sí? Gracias.